Hola, soy Edu Comelles, soy artista, músico y gestor cultural y este vídeo sirve como presentación para el taller que he titulado Sonido Poliédrico. El taller se enfoca desde la propia práctica artística que a mí me ocupa como creador y voy a intentar desgranar las distintas fases que existen en un proceso creativo en el que el sonido tenga un papel principal. Entendemos el sonido ya no sólo como una materia maleable sino también como un conjunto de técnicas y herramientas que nos pueden ayudar por ejemplo a mejorar nuestros vídeos, a grabar con calidad documentos como este mismo y a llegar rápidamente a tener acceso a herramientas de una calidad aceptable en una fase muy inicial de nuestros proyectos. El taller tiene un enfoque eminentemente práctico y está abierto a eso, a la participación simplemente de gente curiosa. No se van a requerir ni conocimientos previos y lo que terminará adquiriendo el participante al final de esta jornada será una serie de puertas que se les abrirán y que ya será responsabilidad de aquel que participe y de luego adentrarse en ellas y descubrir así el sonido como una más de las herramientas creativas que podemos utilizar en la creación contemporánea.